Las zonas azules porque se ubican en lugares que tienen una vocación puramente comercial y permiten que aquella que no tiene acceso al transporte público pueda llegar hasta el punto donde vaya a hacer la compra o bien vaya a llevar a cabo la actividad vinculada al negocio. Y las zonas naranjas porque son zonas que permiten a los residentes de la ciudad estacionar muy cerca de su casa y muchos residentes necesitan precisamente el coche como herramienta de trabajo.